Empezamos con Channing Taino, y es que ayer después de perder una apuesta con su novia la cantante Jessie J, el guapísimo actor tuvo que publicar esta foto completamente desnudo. Una apuesta muy sexy donde sin duda todas ganamos. Nos hiciste el día. Otro evento que tiene a más de uno alistando sus apuestas es la pelea del Canelo Álvarez y Daniel Jacobs. Y es que el boxeador mexicano generó conmoción ayer durante una rueda de prensa al decir que aunque todas sus peleas han sido importantes, considera que este encuentro con el estadounidense será algo que marcará su carrera. Y no podíamos dejar de felicitar a todos los famosos que hoy están cumpliendo años. Empezando por la princesa Charlotte, quien hoy cumple cuatro añitos. Con cuatro décadas más, David Beckham hoy celebra sus 44 años, mientras que nuestro Juliáncito Figueroa hoy celebra que cumple 24 años. ¡Qué chido!